Podría pasar horas contando la primera vez que la vi y descubrí su sonrisa. Cómo fue nuestra primera pelea. A veces quisiera que Alma fuera una persona normal. ¡No! ¡Alma! Y aunque el padre nos dijo hasta que la muerte los separe, hay veces en que los años pueden ser más poderosos que la muerte. ¡Alma! Es ella la que está enferma. Ella se tiene que dar cuenta que está enferma. No soy yo. Yo no tengo nada que ver. Contesta, Ana Más. Seguro que se mandó esta caga. Ándate, Fernando. Ándate. Tengo dos noticias. Una buena y una mala. Todos nos enamoramos alguna vez. Ahora la buena. Nada dura para siempre. Soy Gaspar. Yo soy maníaca depresiva. ¡Arriba las palmas! No me voy a perderla. Ya la perdiste. ¡La perdiste! ¿Y si agarramos el auto y nos vamos para la ciudad más bella del mundo? ¿A París? A Buenos Aires. Ay, qué toco y tú. Te traje unas flores. No cantan las rosas, gracias. No, no. No, no. No, 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 que la sangre no es agua. Último minuto, cubre tapa y no dolor. ¡Cachorro! Tranquilo, weón. Lo pego es fácil. Estoy tranquilo. Un niño, copia, 16 años. Aquí el teléfono del doctor mío, que también atiende gente que tiene otro problema de personalidad múltiple. ¡Alma! Odio eso que hace con su cara. ¡Hey! Pistiqui, tiqui. ¿Cómo fue nuevamente trabajar con el equipo de Casado con Hijos? Bueno, trabajar con amigos. Nosotros somos, tenemos una compañía de teatro, tenemos WhatsApp grupal, somos muy amigos. No nos levantamos los novios entre nadie. Muy bien, muy bien. La verdad es que un agrado y la respuesta al público ha sido increíble. Tenemos un Facebook, Alma la Película, Twitter, Alma la Película. Y ahí la gente comenta. Hay gente que ya ha ido tres veces a ver la película. ¿En serio? ¿Cuántos espectadores llevan ya? Llevábamos cerca de 130 mil. ¡Bueno! ¡Ah, súper bien! Sí, muy bien. Es como la segunda película chilena más vista del año. Tuvimos un terremoto entre medio, eso sí, que obviamente... Claro, hizo que la gente no fuera al cine. Hizo que la gente estuviera concentrada, lo que tenía que estar concentrada era lo importante. Y por ende también además se muriera de susto de volver al cine. Porque como Chile cada vez se recupera más rápido que tiene esa cosa, ya casi es como terremoto, ya listo y al día siguiente, digamos, volver. Entonces, por suerte, la gente volvió a ir al cine, estamos bien contentos. El lunes y el martes es los días del cine, la fiesta del cine. Va a estar barata la entrada en todos los cines. Luque y media. Luque y media, ya. Entonces, pero para nosotros, para que la gente sepa, cada vez nos cuesta más porque a pesar de que la gente la quiere, nos escriben de todas partes. Como en Curicola sacaron y qué sé yo, es que así funcionan. Todos los jueves, hoy día, entran películas nuevas. Y las salas de cine son limitadas. Entonces te empiezan a sacar porque vienen cosas nuevas. Y no tiene que ver con que te vaya bien, nosotros nos está yendo súper bien, la verdad. Así que si quieren verla... ¿Dónde? Por favor, está en todos los cines, en el Facebook está un listado con los cines. Yo creo que ahora en Twitter también lo van a poner. Con todos los cines que la están dando, de verdad que lo van a pasar bien. Es familiar, han ido cabrón, chicos grandes, abuelitas, todo el mundo se ríe, se emociona, lo pasa bien. Es un elenco que la gente quiere harto. Y está bien reírse un rato porque como que la onda está como... Chile este año estuvo medio duro, así como medio deprimido. Entonces esto, la verdad es que la gente, lo que más nos gusta a nosotros es que nos dice, hoy, ¿sabes que la fui a ver? Todavía me estoy riendo o me emocioné, lo pasé bien. Así que muy invitada. Oye, ¿cómo es trabajar con el esposo, el señor don director? A mí me gusta, nosotros nos conocimos trabajando y trabajamos harto tiempo juntos antes de ser pareja. Amigos fueron primero. Primero fuimos compañeros de pega y después fuimos súper amigos y después armamos una productora y todo. Y después empezamos a pichar. Y después armamos la familia. Totalmente. Entonces tenemos como la dinámica de trabajo y nos encanta. Y somos de los que nos separamos la casa del trabajo cero. La juntamos todo el rato, estamos tomando desayunos y como, oye, y se hace una serie. Sí, en realidad podría ser. Porque lo pasamos bien en esa instancia. Eso es muy entretenido. Tú interpretas a una mujer bipolar. ¿Somos las chilenas bipolares realmente o no? ¿O no? ¿Sí o no? Sí o no, a veces, sí o qué. Me gusta, estoy viendo narcos. Sí o qué. Sí o qué. Sí o qué. La buena. Sí o qué. Muy buena. Yo creo que las mujeres sí somos, parece que cuando alguien tiene un diagnóstico, es súper distinto, porque en el fondo uno juega con eso. Las mujeres sí somos hormonales, sí tenemos cambios. Usted estaba hablando antes de los síndromes premenstruales, que a veces te afecta el ánimo y todo. Pero tener un diagnóstico de bipolaridad es más serio. Es distinto y también es súper distinto para la pareja, o sea, en el fondo uno siempre ve los problemas como los trastornos a veces psiquiátricos, mentales, qué sé yo, desde que los padecen. Pero cuando tú estás enamorado de alguien así, es duro, ¿cachai? ¿Qué? Claro. Porque tenés que comerte los periodos buenos, porque Alma, como es popular, tiene periodos de euforia, donde está arriba la pelota, está feliz, y tiene periodos de bajón súper depre. Entonces, como es una película y licencias, ¿cachai? Y son ficción y no está, no, no, pero jugamos un poco con eso. Entonces, queríamos hacer un personaje, en el fondo hay una película donde uno, cachara que la mina es lo suficientemente loca, para que uno tendiera a este hombre que está chato con ella, pero por otro lado, que fuera lo suficientemente como dulce, para que uno, igual quisiera que, como buena comedia romántica, se queden juntos. Claro, claro. O sea, tuvimos que buscarle un puntito. Claro, no sé. Ahí tuvimos que buscarle un punto, y ella igual su locura es media infantil, igual tiene cosas como come flores, o un poco, le gusta una sola vez las cosas, ¿cachai? Y ella ocupa... Tiene toque, además. Tiene toque, una vez la licuadora o la juguera y la bota. No. Oye, ya lo saben, Alma, en los mejores cines del país. En todos, en los mejores autores también. El hashtag también. Alma, la película. Facebook. Y vayan, sobre todo este fin de, yo sé que hay mucha gente que no la ha visto que la quiere ir a ver, y la verdad es que yo creo que ya los tiempos se van acotando, así que si quieren que la película siga en los cines, hay que ir a verla. Está buena, no van a pasar bien. Vayan. Familiar, para todos ustedes. Le damos tremendo aplauso a la Gabriela Contador, que nos acompañó el día de hoy. Y también a Adriana Barrientos, gracias por acompañarnos hoy día. Muchas gracias. Muchas gracias.